Música Pues ya llegamos a Chichen Itza, esta es la parte del estacionamiento, aquí dejamos el vehículo y caminamos hacia la entrada. Charini, ¿tú te acuerdas de aquí de Chichen Itza? Estabas muy chiquito cuando viniste. No. Música Ahí en la entrada de las escaleras hay dos cabezas de 321 de marzo. El suelo está allá arriba y parece que un asociente está bajando las escaleras. Sí, es el 15 de verano, ¿verdad? Los domingos la entrada es gratis para los mexicanos. Yey. Bueno, hace mucho, mucho calor, de no aguantamos a estar mucho tiempo ahí para tomar los frutos, así es que nos venimos aquí a la sombrita. Ok, ¿ya se quiere ir? A mojarlo. ¿No? Él estaría feliz si hubiera aquí en la alberca. Ajá. Bueno, en una siguiente ocasión voy a planear un viaje para la patrona, porque, como ya se había comentado en otros videos, ella es amante de la historia. Vámonos, niños, vámonos a la alberca. Y llegamos al mesón del Marqués. Yo primero me quiero meter allá. Sí, sí. Oigan. Manten. Miren allá abajo. Ah, dice que no clavado. La patrocinadora del viaje. Ya me quiero meter allá en la alberca. Bebida de chaya con lima. Gracias, Ma, por este viaje. Bueno, yo ya vine aquí, pero no me acuerdo de esta restauración. O sea, la alberca, yo ya me metí, papá, pero en ese momento no éramos youtubers. ¿Cómo se puede comer todo eso, papá? ¿Qué? Lomito Valladolid. A ver qué tal. ¿Qué tal está tu sopa de lima, Cerny? Bien. Papá. Tampoco te vas a hacer más alto. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Que vengan a esta alberca. No está fría. Se llama el mesón. No se suscriben a este canal. Les juro que si no se va a venir en la jugueta. Así que suscríbanse a este canal. Entonces estamos aquí en el jacuzzi. Yo y Jerenia estamos en el jacuzzi. Esta niña rando sea un niño con salvavidas. Puedes hablar inglés o español. A ver, Gael, te voy a pasar la cámara para que me grabes saltándome y yo arriba. Papá se va a lanzar en la cuerda. ¡Y mira cómo va! ¿Qué tal es tú? ¿Qué tal es tú? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Mis amigas! Una, dos, tres. ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! Una, dos, tres. ¡Mis amigas! Una, dos, tres. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No solamente le da la cárcel. ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! No lograste que te olvide. ¡No me pude tapar sin duda lo que dijiste! ¡Se te olvidó! Ya empezando el día con un café. Los guafes en el agua, las bananas son la isla y la mantequilla es el agua. Ya estamos en el cenote Quiquet y vamos a entrar. Solo hay un lugar para... ¡Mira esto! Solo hay una fuente de luz. ¡Mira esto! ¡Papá, puede ser el fondo! ¡Hola! Es una buena coluna, ¿no? ¡S Baltimore! Los guafes en el cenote, pueden hacer el hueco y todo esto en fin, ENDO DE MADAY ¡Vamos a ver! A ver, Sherin, ¿es que petraquero? Gaspacho Tomate Lo rojo es tomate Y lo verde Elote Elote Esta parte ya está buena Sabe casi a tomate Y ahora los dos Y ahora mezclarlos ¡Wow! ¡Wow! Ok Ok Hamburguesa Junior Con todo este Con Y papitas Capsules es opcional Y Lo mezclé tanto y Se hizo así Pero 15 millones No podría faltar Venir a un zócalo A una plaza Y comprarse un helado A él le tocó doble No mamatita ¿Y de qué sabor está él? Limón ¿Por qué limón? Porque me gusta Limón 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 Gracias por ver el video.